Muy buenas noches, es un gran privilegio poder adorar junto con ustedes, con todos los chicos que están aquí también y creo que en este sábado volveremos a tener la gracia de Dios trabajando en nuestros corazones. Quiero dedicar unas palabras antes de presentar el mensaje de Dios a nuestros amigos, a nuestros hermanos que en estos días están pasando duelo, no importa donde tú estés, si tus ojos han estado derramando lágrimas, tu corazón se ha estado apretando por ver a un ser amado enfermo, puede ser por el virus actual o algún otro, otra enfermedad y para aquellos que están muy tristes por que uno de sus seres amados descansa, quiero decirte que el Consolador está trabajando y como su nombre lo dice, Él está queriendo llegar a tu corazón y aun cuando llores, aun cuando estés en una situación difícil, recuerda que Él está a tu lado, que Él quiere abrazarte y quiere abrazar a toda la familia, quiere consolar tu corazón y depositar la esperanza que te ayudará a salir adelante y prepararte para el reencuentro. Deseo que el Señor haga ese milagro en tu corazón y en cada corazón de los que están sufriendo. Esta noche queremos darle a Dios la oportunidad de desafiarnos y quiero en el nombre de Dios tratar junto con ustedes de entrar a una aventura especial en este tiempo en el cual estamos viviendo, una aventura espiritual sin precedentes y ojalá que la reflexión bíblica de esta hora pueda ser clara para que nosotros podamos entender el mensaje del Señor. Hace unos días vi un testimonio de uno de los judíos sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial. Desde niño me ha interesado ver este tipo de historias porque se refleja el dolor de la gente y como un misionero a mí me encanta llegar con la gente y tratar de animarlos y entender el dolor es realmente increíble. Escuché la historia de Israel Probel, un hombre que a los seis años de edad quedó huérfano, bueno a los dos años quedó huérfano de mamá, pero a los seis años él fue testigo, el único testigo de todos sus hermanitos de ver cómo mataban a su papá delante de él. ¿Cómo te sentirías tú en esa situación? De los pocos sobrevivientes hay tantas historias que se cuentan pero la historia de Israel impactó a muchos a través de las redes sociales en estos días. Cuando se le preguntó a Israel, ¿qué pensaba de Dios después de haber visto semejante cuadro? Después de haber rogado desde su interior a Dios que la librara a su padre, que lo salvara de esa muerte terrible y no solamente fue el disparo que quitó la vida de su padre sino el dolor de ver cómo los soldados abusaban de su padre, destrozaban su alma, destrozaban su carácter, destrozaban todo. Este niño guardó eso y ahora a más de 80 años de edad, casi 90, Israel respondió, Yo respeto a los que creen en Dios, pero me es difícil entender dónde él estaba cuando yo pedía su ayuda frente a esta situación. Queridos amigos y queridos hermanos, desde que comenzó esta pandemia se han elevado millones de oraciones, se han hecho súplicas casi interminables desde el amanecer hasta el anochecer, noches enteras, grupos de oración, madrugadas de 3, 4, 5 de la mañana, grupos de todo el mundo reunidos para pedir, rogar, suplicar. Y a pesar de eso, muchas personas han ido al descanso, muchas siguen sufriendo. Esa curva de contagios y esa curva de muertes no se detiene, sigue creciendo. Y entramos al 2021 imaginando que quizá ya las cosas iban a cambiar, sin embargo nos encontramos con una situación igual de compleja o quizá más compleja aún. Y la pregunta que quisiera hacerme junto con ustedes es, ¿Dónde está Dios? ¿Está respondiendo las oraciones que se están elevando a Él? ¿Ha respondido tu oración? ¿Se ha acercado a ti lo suficiente como para decirte, yo estoy aquí al control? Muchos se están pasando o atravesando un desafío enorme a su fe. Esta hora me gustaría abrir la palabra de Dios, porque si hay un Israel sobreviviente del holocausto, que le cuesta aceptar que Dios puede obrar, trabajar encima del dolor de esta tierra, al costado o al frente de Él, hay miles, miles de hombres y mujeres de todas las edades, que a pesar que la tragedia ha llegado a sus vidas, levantan su mirada al cielo con la certeza de que está Dios. Pero se sorprenden, porque no solamente está en el cielo, sino que ahí al costado de ellos está Dios mismo con sus ángeles ministrando, trabajando para estar, para hacer lo que nadie más puede hacer. Por eso quiero ir con ustedes a ese texto lindo que encontramos en el libro de los Salmos, capítulo 25, salmo capítulo 25, versículo 3, un precioso salmo, una preciosa porción de los salmos, dice lo siguiente el texto, Me encantaría que si pudiéramos aprendernos lo de memoria, esta mitad del versículo y que lo guardáramos en nuestros corazones, tengo la seguridad de que puede ayudarnos a seguir enfrentando las cosas de esta vida. Biblia, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. A mí me fascina leer la Biblia con sus lenguajes originales, porque cuando se va al hebreo se entiende que al escribir en hebreo realmente no se escribía, sino que se dibujaba. Cuando se hacía en esta lengua, cuando se ponía sobre alguna tablilla, algún papiro, no estaban solo escribiendo palabras, estaban dibujando imágenes. Y valdría la pena que cuando volvamos a estudiar la Biblia, cuando leamos el Antiguo Testamento, por favor en lugar de entender la palabra, la oración, la frase, te invito a que comiences a dibujar algunas cosas que el texto te está tratando de decir. Por ejemplo, miren, esta semana en el estudio de la Biblia con la guía de la Escuela Sabática, nos recordó una palabra de un lugar llamado Betel. Betel en nuestro español, ¿qué puede significar? Yo no recuerdo a alguien que se llame Betel, no recuerdo a una persona con ese nombre. Pero Betel significa casa de Dios, puerta del cielo. Ahora quiero que dibujes conmigo lo que es Betel. ¿Cómo dibujarías la casa de Dios? ¿Cómo dibujarías la puerta del cielo? ¿No nos da una perspectiva mucho más linda del texto bíblico? Ahora, vamos a traerlo a nuestra realidad. Vamos a imaginar, en lugar de decir, voy a ir a la casa del pastor Antonio López, quien hizo la presentación en esta noche. Podamos decir, el pastor Antonio López, su casa es Betel, imagínense ahora, vamos a ir a la casa de Dios. El momento que entro a la casa del pastor López, estoy entrando a la puerta del cielo. Noten cómo una sola palabra puede dibujarnos una cosa maravillosa. Ahora, traigamos eso, traigámoslo a nuestro texto de esta noche. Y vamos a leer desde el versículo 1 del capítulo 25. Dice, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. ¿Cómo dibujarías esa declaración? Levantar el alma. Nuestra alma puede estar caída. Puede ser que en este momento, alguien de los que nos sigue, tiene el alma tan pesada, por el dolor, la tristeza, la agonía, y tu alma está allá abajo. Pero el Señor viene a decirte al oído, vamos a levantar nuestra alma. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Nadie podrá hacer eso, tú lo puedes hacer. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. Versículo 2, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí, mis enemigos. Y entramos al versículo 3. Y miren, me encanta esta primera palabra, ciertamente, una certeza y una seguridad. En la Biblia hay muchas veces que se repiten esta palabra, ciertamente. José, quizá es uno de los textos que más recuerdo, José le dijo a sus hermanos allá en el Génesis, capítulo 50, dice, yo me voy a morir, eso es una certeza. Tarde o temprano me voy a morir, es más, ya estoy viejito, me voy a morir. Y entonces él utiliza esta palabra, ciertamente, Dios os visitará. Y cuando atravesamos toda la Biblia y llegamos al Apocalipsis, nos vamos a encontrar que la Biblia cierra también con esta certeza. Ciertamente vengo en breve. Qué extraordinario. Y aquí en el medio de la Biblia, en este Salmo 25, 3, comienza con esa palabra. Ahora, ciertamente, ciertamente, hay certeza en Dios, hay seguridad en Dios. Y ahora viene la otra palabra, ciertamente, ninguno. Aquí dibujemos a una persona, no está hablando de muchas personas, está hablando de una relación individual. Eres tú y Dios, es Dios y tú. Esa es la relación que tenemos que cultivar. Dice, ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Nada, nada confundirá, nada avergonzará a los que están poniendo su confianza en Dios. Quiero que guardes eso en tu corazón. Si estás orando, síguelo haciendo. Si estás esperando, sigue esperando. Ahora, como Dios nunca te va a defraudar, como Dios nunca ha de chasquearnos, miren esto, Dios tiene un propósito. Y el propósito de Dios puede manifestarse de dos maneras. Puede Él resolver el problema que nos afecta o puede no hacerlo. Si Él resuelve el problema que nos afecta, quizás sea fácil entender el propósito de Dios. Una persona que comienza a orar en el hospital y le dice, Señor, levántame de este lugar y entonces seré un misionero. ¿Saben qué? Si Dios lo despierta, si lo levanta de esa enfermedad, Él sabe cuál es el propósito de Dios para Él. ¿Sabe qué propósito le está poniendo ahora que sale de la enfermedad? Es fácil entender cuando aparentemente se ve que se ha respondido como queríamos. Pero, ¿qué pasa si la respuesta es al revés? Si todos estamos orando y la persona por quien estamos orando descansa, muere. Esta es una pregunta que vale la pena prestarle atención. Y por eso voy a leer una descripción magnífica que hace Elena de Juay. En el libro Deseado de Todas las Gentes, página 196. De una manera tan magistral. Hablando de la experiencia de Juan el Bautista. Dice lo siguiente. Jesús no se interpuso para librar a su siervo Juan el Bautista. Él estaba en la cárcel, estaba por morir y él no se interpuso. No se interpuso, para nada. Imagínense ustedes. Sabía que Juan soportaría la prueba. Aquí está el propósito de Dios para Juan el Bautista. Él sabía que este hombre soportaría la prueba. Gozosamente habría ido el salvador a Juan para alegrar su lobreguez en esa celda terrible. En ese lugar que no era para él. Pero él podría haber puesto en peligro su propia misión. Así que Juan el Bautista enfrentó solo. Pero miren esto. ¿Por qué Dios permitió que Juan muriese de una manera atroz, terrible? Dice el texto. Pero por causa de los millares que en años ulteriores debían pasar de la cárcel a la muerte, Juan había de beber la copa del martirio. Esto es impresionante. La declaración más adelante dice que Juan enfrentó eso. Y cuando los mártires de los siglos venideros se encontraban en la situación ya final de su vida, golpeados, maltratados, abusados, con unas herramientas horribles que los llevaban a la muerte lentamente, esos hombres, esos mártires, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, se recordaban de Juan el Bautista. Y su martirio, su dolor era mucho más manejable. ¿Saben qué? Esta es una declaración tan real. Recuerdo cuando hace muchos años atrás me tocó ministrar en una época cuando el terrorismo estaba muy desatado en el Perú. El gobierno armó a la gente de los pueblos para defenderse contra la violencia de los terroristas. Así que imagínense, había armas en las manos de los terroristas y había armas en las manos del pueblo para defenderse. Y ambos eran situaciones muy difíciles. Un día mientras visitaba uno de los lugares que debía atender, llegué al pueblo y fui recibido de una manera muy violenta por las autoridades del pueblo. Como no me conocían, ellos me tomaron como uno de los subversivos. ¿Ya saben a dónde me llevaron? Me llevaron al calabozo del pueblo. Me quitaron mis cosas, me empujaron, casi me pateaban y me metieron a ese calabozo. Y ahí me quedé, ¿qué hace una persona que está llevando el mensaje de Jesús en un calabozo? ¿En qué piensa? Bueno, primero uno quiere salir de ese calabozo. Entonces, pasaron los minutos y las horas y ya pensaste en las ganas de salir. Y ahora, ¿qué más vas a pensar? Mientras allá afuera deliberaban, ¿cómo iban a ejecutarme? Yo adentro comencé a pensar, Señor, ¿cómo enfrento esto? En primer lugar vino a mi cabeza José. Pero después pensé, después de repasar la vida de José, pensé que quizá era otra la circunstancia, la de él. Sin embargo, vino a mi cabeza Juan el Bautista. Y ¿saben qué? Decidí ser fiel hasta la muerte. Gracias a la inspiración de Juan. Noten ustedes, Dios tiene un propósito para tu vida. En estos tiempos de pandemia, en estos tiempos cuando la muerte nos sorprende, la enfermedad, ese virus que no se ve, te alcanza. Alcanza a alguien de tu familia. ¿Cuál es el propósito de Dios para ti en estas circunstancias? Puede ser el que te levante, te proteja y te lleve hacia adelante. Y entonces tú decidas ser una persona fiel a él por el resto de tu vida. Pero ¿qué va a pasar si el propósito de Dios es que tú seas uno de los que vaya al descanso? ¿Estamos nosotros seguros de saber cuál es el propósito de Dios para nuestra vida? Yo quiero que miremos a Jesús por un momento para ir cerrando esta reflexión. En Lucas capítulo 22, versículo 44. Muy fácil de recordarlo. 22, doblemos el 22 y encontramos el versículo 44. Miren cómo lo dice el texto. Jesús estaba pasando por un momento de crisis. Y cuando la crisis aumenta, tiene que aumentar otra cosa. Y esa otra cosa nos va a ayudar a entender el propósito de Dios para nuestra vida. Dice el texto lo siguiente. Lucas 22, 44. Y estando en agonía, Jesús. Estando en agonía. No estaba en un día de paseo, Jesús. Estaba en agonía. ¿Cuántos de los que nos siguen esta ocasión han estado viviendo esta experiencia de la agonía? Agonía de la salud. Agonía de los recursos para poder sobrevivir. Agonía de los problemas que ha generado toda esta crisis. Y ahora dice, y estando en agonía, ¿qué hacía Jesús? Oraba más intensamente. Y ahora a mí me sorprendió que esta declaración de Jesús que hace el Evangelio, le sigue a un evento realmente maravilloso. Jesús se fue a un lugar a orar porque Él siempre estaba en comunión con su Padre. Una de las cosas que tenemos que recordar. No vamos a enfrentar el problema solamente en el problema. Claro que Dios nos puede ayudar ahí también. Pero lo vamos a hacer mejor. Si antes que nos llegue el problema, nosotros ya estamos orando. Y Jesús se fue a orar. Le pidió ayuda a sus compañeros. Ellos dormían. Jesús intercedió por su ministerio, por su misión. ¿Qué es lo que le daba más angustia, más agonía? Es posible el imaginarse los clavos atravesando las manos, la corona de espinas, haciéndole sangrar la frente, la cabeza y la sangre por el rostro. Todo eso, todo eso es doloroso. Y Jesús sabía que le iba a tocar cosas terribles. Los latigazos en la espalda también. Pero ¿saben qué? Había algo más importante que eso. Estaba en juego nuestra salvación. ¿Qué es lo que te angustia más? ¿Te angustia más el que te contagies de este virus? ¿Te angustia más que no está alcanzando el dinero como antes? ¿Te angustia más que no puedes salir con libertad? ¿Te angustia que las cosas no están bien en casa? ¿Qué es lo que más te angustia? ¿O te angustia el preguntarte cómo está tu relación con Jesús? ¿Cómo está tu vida delante de Dios? A Jesús le angustiaba. Su agonía era la salvación. Y tu agonía y mi agonía, nuestra angustia, por encima de todas las que vivimos, debe ser nuestra salvación. La necesidad de nuestra salvación. Y si eso lo ponemos en primer lugar, encontraremos el propósito más grande en estos tiempos de confinamiento. Dios quiere hacer una obra muy especial en tu vida, pero tenemos que hacer lo que hizo Jesús. Mientras Él estaba en agonía, oraba más intensamente. ¿Cuántos de los que estamos viviendo esta temporada terrible, hemos crecido en oración? ¿Cuántos de los que todavía estamos aquí respirando? ¿Cuántos hemos crecido espiritualmente? ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Para nuestros muchachos que están en esta reunión de fin de semana del Ministerio Juvenil. ¿Ya sabes cuál es el propósito de Dios al estar tú en esta reunión virtual? ¿Qué vas a sacar de esto? Y mientras desarrollas tu liderazgo, tu trabajo en el Ministerio Juvenil, ¿sabes cuál es el propósito definitivo de tu vida? ¿Cuántos ya hemos encontrado, después de casi un año de pandemia, el propósito que Dios tiene para hacernos a nosotros, no a la generación pasada, sino a esta generación, nos está haciendo vivir esta situación. Y Jesús no hace nada al azar. Dios no permite que las cosas de este mundo se salgan de su mano. Él tiene el control total. Y como Él tiene el control, Él sabe cuál es el propósito para cada una de nuestras vidas. Recuerda nuestro texto de esta noche, Salmos 25, 3. Salmos 25, 3. Ciertamente, ninguno de los que confían en Él, ninguno será confundido. Si tú has puesto tu confianza en el Señor, espera en Él. Si no encuentras alivio, te invito a que ores muchísimo más de lo que has estado orando hasta ahora. Si han hecho millones de oraciones, dije al comienzo, de manera grupal. Pero ¿cuántas, cuántas oraciones hemos hecho a nivel individual? Y quiero hacerte una pregunta incluso mucho más personal. ¿Cuánto tiempo has dedicado a orar? ¿Cuánto tiempo estás dedicando a hablar con el Señor Jesús? Ahí comienza la gran aventura de descubrir el propósito de Dios para tu vida y también el propósito de Dios para mi vida. Si en este año tú y yo podemos decir, hemos pasado mucho más tiempo en oración como nunca antes en el resto de mi vida. He pasado más tiempo sumirgiéndome en la palabra de Dios, estudiándola, aprovechándola, más que nunca antes en mi vida. Ten la plena certeza que Dios ya está dibujando con claridad su propósito en tu vida. Pero si hay alguien entre nosotros que solo está dependiendo de las oraciones grupales que se hacen vía Zoom o vía virtual como la que estamos en este momento. Si alguien está solo dependiendo de las oraciones que hacen otros y en otras latitudes y no has entrado a una relación más cercana con el Señor, esta noche quiero invitarte para que tú le abras tu corazón a Dios de una manera muy especial. Es tiempo de orar para encontrar con claridad el propósito de Dios para nuestra vida. Y será una experiencia de la que jamás te arrepentirás. Y si el propósito de Dios es que este año 2021 yo muera, debo entender que ese era el propósito de Dios y sabré qué hacer antes de que llegue ese momento. Me comprometeré con Él muchísimo más a solas en el silencio de la relación con Él y luego en la manera de divulgar su mensaje a otros. Si el propósito de Dios es dejarme con vida este año y convertirme en uno de sus principales misioneros de mil y una manera como ahora se puede predicar o si te está llamando a moverte de tu lugar Él te llevará aún en medio de las situaciones más adversas que pueden haber. Recuerda, ni uno solo de los que esperan en Él, de los que han puesto su confianza en Él ni uno solo será avergonzado. Y saben qué? Aquí en esta declaración hay una palabra y hay un verbo que me encanta que vale la pena dibujarlo. Aquel que ha puesto dice el que espera el que espera en Dios se puede decir el que está atado a Dios. ¿Cuán atado estás a Dios querido amigo? Querida amiga ¿Cuán atado estás? Estás bien amarrado a Dios que nada ni nadie te hará desconfiar de Él y si llegamos a los momentos de nuestro descanso seguiremos atados a Él y como se dijo de Juan el Bautista el enemigo de Dios pudo quitarle la vida que tenía ahí en la cárcel pero no le quitó la vida que estaba escondida con Cristo en Dios y cuando Cristo se manifieste entonces también volverá a ser manifestada la vida que está atada al lado de Cristo Jesús ¿Cuántos estaríamos listos en esta noche de tomar la decisión de incrementar nuestra cercanía con Dios de pasar más tiempo en oración al lado de Él y así como Jesús cuando su agonía crecía la oración también crecía más muchísimo más ¿Estás dispuesto a entrar a esta gran aventura espiritual? que el Señor nos dé la gracia para poder hacerlo acompañemos el siguiente himno reflexionemos en lo que dice este mensaje tan lindo y después de este himno me gustaría orar por la decisión que tú vas a decirle a Dios en tu corazón te vas a decirle a Dios que tú te vas a decirle